Y hoy justamente estamos conversando con vos y recordando a él y a tantos otros que dieron la vida por nosotros. Cuando vos decías justamente lo ocupado que estás es porque la agenda es cada vez mayor en relación a todo lo que tenga que ver con el recuerdo, con la memoria. Ahora, como una persona que ya ha transitado 40 años de toda esta etapa, ¿cómo sentís en las nuevas generaciones, cuando vas a las escuelas y cuando contás algunas cosas de gente que no tiene ni idea de lo que ocurrió en ese momento? Lamentablemente es como vos decís, pero ¿por qué? Porque el sistema educativo desde hace 40 años está totalmente perverso y totalmente ninguneando lo que fue la gesta de Malvinas. Entonces decís, hoy fue todo el trabajo que se realizó entre los medios de comunicación, entre los de Trinidad de Guerra, que estamos entrelazados para mantener viva la memoria de los héroes y para hablar de Malvinas hacia el futuro, porque Malvinas no es la guerra de 40 años, Malvinas es la proyección Antártica. Entonces, cuando decís, ¿y qué es eso? Son todos los recursos naturales que el mundo va a necesitar para sobrevivir a lo que viene, el agua potable, el litio, el oro, o sea, todos los minerales que hoy la Antártida está bastante, la cordillera de los Andes está bastante exprimida. Bueno, entonces, abramos los ojos hacia el futuro. La guerra fue una gran perla dentro del hermoso collar que es la historia argentina. Pero nosotros la respuesta de hoy que tenemos es esta, es apertura, es abrazo, es agradecimiento, es qué podemos hacer juntos, cómo seguimos este proceso juntos. Entonces hoy los chicos por ahí se reciben sin saber bien para qué estás. Y cuando te vas, te dicen gracias, ahora sé para qué estoy yo. Y eso es donde tenemos que actuar. ¿Para qué están los jóvenes? ¿Para qué está esa juventud que hoy está sentada en un banco de una escuela? Y decir, abramos los ojos para ver cómo reconstruir esta nación. Y Malvinas nos dio las herramientas suficientes para encontrar que los valores que hemos podido aplicar en un campo de batalla con 18, 19 años, hace 40 años atrás, son los mismos sobre los cuales hoy se puede volver a reconstruir nuestra nación. que se tratan y los importantes.